No me pidas que te deje, yo me apartaré de ti Porque adonde quiera que tú fueres yo iré Y donde quiera que vivieras, viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios será Donde tú vivieras, viviré, viviré Donde tú murieras, moriré, moriré Que la muerte sea mi magas y me haga Dios Y aún me añada si algún día Me dejarás Que la muerte sea mi magas y me haga Dios Y aún me añada si algún día Me dejarás No me pidas que te deje, que jamás te dejaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde quiera que tú vayas Allí mismo yo estaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde vivas, viviré Y donde puedas, moriré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré 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 ¡Gracias!